Música Mira, que llevarte la botella directo y cambiar esta agua para que yo mostrarte una cosa bien interesante Muy bien, preguntas ¿Qué tiempo te lleva para la comunicación? Bueno, entonces esto va... ¿Ya regresaste? Ya mi abuelo aquí gastaría mucha carrera Ese cabrón de mi abuelo Yo tenía un rejo y lo mojaba Un rejo mojado Un correazo con cuero mojado Así era mi abuelo Sí Entonces ya con el primer correazo ya sabía ¿Qué correazo? No, no, no No, no, no ¿Los abuelos? No, no No, no, no No, no No, no Y ya está No me va el perro. Observen entonces lo siguiente. Como esto está formando gases aquí. Sale gas por aquí, ¿verdad? Pero el agua intenta meterse dentro de la manguera. Cuando el agua que se mete en la manguera está al mismo nivel del agua en la botella, significa que no hay presión. ¿Está claro? Cuando el agua que está en la manguera está más bajo que este nivel de la botella, significa que no hay presión. Cuando el agua que está dentro de la manguera está al mismo nivel del agua en la botella, no hay presión. Cuando el agua que está dentro de la manguera está más bajo que este nivel, como en este caso, es porque hay presión. No la deja entrar, la presión. Como usted está lleno, ¿verdad? Y quiere comer más, no, pues se caga. No le cabe más, cabrón. Entonces tiene presión, ¿verdad? Y si se empuja algo más, pues ya no se tira un pedo, sino que se caga. Por eso hay que dejar unas cámaras de pedos aquí, para que agarre impulso. ¿Está? El tipo que no deja un pedazo de cámara de pedos, pues se caga. Pues cómo va a hacer fuerza si no tiene cámara de pedos. Hace fuerza y se caga. Ahí anda todo chorreado, ¿verdad? Muy bien, entonces eso. Entonces aquí está funcionando. ¿Están viendo el agua aquí en la manguera? Sí. Miren el nivel, miren. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque hay presión. Si no existiera presión, el agua dentro de la manguera estuviera a este mismo nivel. Claro, no estaría presión. ¿Está claro? ¿Cómo es tu nombre? Edith. ¿Estamos? Edith. Bueno, Edith. Entonces, piel. Culito, culito, un pedito. ¿Quiere? ¿Quiere, Edith? Sin miedo. Culito, culito, un pedito. Eso. Vamos para Edith. Eso. De nuevo. Aquí se entrega ensayado el culo funcionando. Esto es un culo cero. Reparación y final. Funcionando. Con garantía hay que funcionar. Recién ajustado. ¿Te gusta apretarlo? ¿Cuánto tiempo esto va a pasar? No, no. Quedo afuera. Dejámoslo ahí. ¿Cuánto tiempo esto va a quedar fermentado? Esto va a fermentar 30 días. A los 30 días no está maduro, pero se puede utilizar en todos los cultivos que estén en desarrollo vegetativo. 30, 30, 30, 30. Ya. Ya. Ya está mejor. Se puede utilizar en todos los cultivos que estén en desarrollo vegetativo y que tengan frutos que estén verdes que todavía no se cosecha. 60, 60. Con 30 días no está maduro y se aplica en todos los cultivos que estén en desarrollo vegetativo. Con 60 días no ha completado su maduración, se puede utilizar en todos los cultivos que están en desarrollo vegetativo e incluyendo también aquellos que tienen frutos que no están en cosecha y frutos verdes. Con 90 días se puede utilizar en todos los cultivos, en todos los cultivos, en todos los momentos, incluyendo las hortalizas. Con 90 días está totalmente maduro, se puede utilizar en todos los cultivos, en desarrollo vegetativo, frutos e incluyendo también hortalizas con 90 días. Esto no tiene ninguna contaminación, ni de salmonellas, ni coliformes fecales como por ahí. Algunos ingenieros y algunas estructuras dicen que tienen. No. Si hago una biofermentada, si hago un proceso bien tranquilo, bien sabiendo cómo se hacen las cosas, no, esto no tiene nada de contaminación. Que han mandado a hacer uno que otro examen, y eso es medio raro, y encuentran coliformes fecales. Bueno, también hay muchos tacos que mandan a analizar y encuentran coliformes fecales. Los quesos también encuentran coliformes fecales, en las hortalizas, que venden en supermercados, en los Mierdonald, salmonellas y ha matado gringos, Mierdonald y todo lo que pasa. En la Mugrequín también han encontrado toda esta mierda y todo. Sin embargo, lo que se hace es que se corrige, si por alguna situación un queso está contaminado y tiene coliformes fecales, nadie en el mundo prohíbe fabricar quesos por causa de que apareció un queso contaminado. No, se corrige y se continúa haciendo queso. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado, los funcionarios, los profesores, los académicos, los ingenieros? En vez de estar persiguiendo, reprimiendo y jodiendo a los capesinos, lo que deben de hacer estos señores es con que los capesinos hagan una buena capacitación para preparar un buen fermentado a base de mierda de vaca. Eso es lo que deben de apoyar. Pero andan jodiendo, en vez de venirse a untar y explicar y todo, ¿verdad? Mejorar las cosas. En América Latina, la mayoría de los estados están para perseguir, hacerles la vida imposible a los campesinos y joderlos. No sé qué sucede en México. No sé qué sucede. No, aquí no. En Europa también la misma cosa, están encarcelados, la misma represión y todo. La función del Estado, de forma global, es perseguir, joder, inspeccionar, polisivo y hacerles la vida imposible a los campesinos. No hay funcionarios del Estado trabajando con los campesinos, viviendo... No, no, no. Andan en los carros 4x4x4. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto. ¿Cuánto vamos a utilizar? Este biofertilizante se utiliza, por bomballa de 20 litros, se utiliza de medio litro a un litro. en algunos casos se puede utilizar un litro y medio esto es como mezcal en caso de tos, dos en caso de gripa, hasta llenar la tripa y en caso de remedio, un litro y medio se puede utilizar de medio litro, un litro y un litro y medio por bombada de 20 litros ahora los que tienen de a 100 litros o que tienen estos recipientes para aplicar estos recipientes son de 200 litros entonces aquí pueden preparar de 5 a 10, 15 litros aquí en un campo de estos si yo tengo otro recipiente que voy a mezclar 200 litros de agua en esos 200 litros de agua puedo preparar 5, 10 y hasta 15 litros de biofertilizante por el campo de 200 litros más fácil también puedo colocar de 3 a 7 litros de biofertilizante por 100 litros de agua de varias formas todo eso también está explicado en ese manual, en ese libro ahí paso por paso de todo y están los diferentes biofertilizantes que usted va a hacer para cada cultivo para cada cultivo ahí están los biofertilizantes o si no, mire, ella no va a dar copia del video ¿verdad? no, no se ríe, diga que sí muy bien vamos a tener copia del video Edi también va a editar claro por eso se llama Edi ningún campesino compra abono o hace abono para guardar 25 años hay que utilizar el sentido común si lo preparáis para usarlo nadie hace enchiladas para guardarla es para ponérsela comer ¿no? comer ¿se puede abrir a los 30 días y volver a cerrar? sí, claro sí, ya comencé a utilizarlo no pasa nada y va a seguir madurando sí, continúa madurando y el ámbar de allá no sirve para nada oye Jairo, ¿a los 30 días ya tiene color ámbar? no, a los 90 días, 120 días, 180 cuando él tiene un color ámbar es de excelente calidad y ahí se hace entonces análisis de cultivo análisis del suelo, análisis de esto y es de muy buena calidad si está verde a los 30 días no, se puede utilizar no va a estar maduro va a estar verdoso pero se puede utilizar para desarrollo vegetativo ¿cómo se sabe si se echó a perder? pues es hediondo ¿verdad? tiene de color oscuro adentro huele a putrefato tiene de bueno entonces si se echa a perder pues es relativo yo lo puedo disolver y colocarlo en árboles adultos de una vuelta lo puedo colocar este biofertilizante usted lo puede colocar por ahí a alguien que plantó peras que no le da peras ¿verdad? sino que le da naranjas ¿quién es? por ahí un cabrón que dice que las peras no le da peras caray se llama ¿se llama? ¿se llama manzanas? un chabacano chiquito chabacano chabacano el albaricoque albaricoque en damasco también le llaman damasco albaricoque chabacano es muy bueno la almendra si coge la almendra se abre y se utiliza mucho contra el cáncer principalmente en mujeres tiene selen chabacano chabacano se utiliza mucho la semilla es amargo la semilla recomiendan dos almendras por día no morderlas y no chuparlas teniendo el agitón esto con la jícama con la lechuga romana y con el jugo de zanahoria son tratamientos para mujeres que tienen rayo y quimioterapia para hombres que han sido castrados o que tienen problemas de próstata que han recibido quimioterapia radioterapia para impacto de esto jugo de jícama es muy bueno zanahoria tres o cuatro veces al día lo preparó y se lo tomó no se puede guardar se daña se tira se vuelve un vinagre hay que hacerlo y tomárselo también sirve mucho la almendra de chabacano la almendra jugar con ella y la disolviendo lentamente en la boca y la lechuga romana esas son las cuatro hortalizas las cuatro recomendaciones junto con las semillas o las almendras de chabacano que utilizan entonces zanahoria lechuga romana jícama y almendra de chabacano mucho y bastante vitamina C acido ascorbi esos son elementos anticancerígenos son muy buenos y las verduras crudas no licuadas tienen que ser con exprimidores donde no extrujen las células tienen que ser con algunas que son exprimidores no licuadora no eso se llaman extractores a baja velocidad extractores a baja velocidad porque si hay mucha velocidad rompe el tejido en las células pues no es bueno se debe hacer entonces con zanahoria cícama chuga romana chuga romana y la parte de almendra del chabacano sabe un poco medio amargosa pero ahí se va dos almendritas por día esto es aplicación foliar oye Jairo si la cámara queda como de 5 centímetros que puede pasar pues que se puede tapar aquí por el bagazo que tiene entonces tapa aquí es igual pues que tú comiendo 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 y nada que cagas llega un momento en que un purgante y yo no quiero estar cerca no, vas a reventar cabrón imagínese 15 días hartando y metal y metal y no caga pues ni quiero verte cabrón porque va a ser espantoso la salpicación hay más o menos de qué tamaño quedó la cámara de unos 4 dedos unos 10 centímetros unos 4 dedos vale la pena vaciarlo si está muy lleno es que hay unos que hicieron no, no es que ya lo hicieron pero si se le quedó muy muy bajita ahí resuelvan eso no pues si no tiene gases ya ves se tapa no si si tiene nata blanca es muy buena ya estuvo si tiene nata blanca es muy buena ya soltó las primeras preguntas ¿qué nutrientes aporta la planta este? ¿qué nutrientes? de todos los que necesitan la demora es hacerlo aplicarlo y ver crecen las plantas para el desarrollo esto sirve para todo para todo para todo oye entonces nosotros vamos a hacer mañana caldos minerales y esto es que a veces el chabacano se cae la fruta pequeñita porque le da un anillito negro y la verdad está colgada y las pinzas entonces llaman tragnosis muchas veces también le da mucha sarna entonces mañana vamos a hacer un preparado con este lo mezclamos y vas a encontrar caldos bacano oye Jairo cuando lo haces en Rotoplast lo sellas con silicón o como lo sellas no sé cuál es tu cómo lo vas a hacer es tu problema el tinaco tienes que sellarlo ok en Rotoplast hay uno de mil litros mejor los blancos es muy caro para hacerlo mejor hago uno de mil litros que viene del tanque cuadrado con costilla metálica es más barato yo sí creo ok ¿cuánto cuesta Rotoplast? mil quinientos ¿y el otro cuesta el otro cuesta quinientos pesos? ah y es de mil litros es transparente y viene con parrilla metálica viene con válvula baja y todo después Rotoplast como? no pues no ¿y el Rotoplast trae antibactericías sabían? sí sí es un plástico que se degrada muy bien si a los treinta o sesenta días utilizamos este por decir quince litros de de el biofertilizante será necesario agregarle por aquí alguien que preguntó ¿qué te pregunté? se cierra se vuelve a cerrar se vuelve a cerrar entonces ya no se le agregan nada se le agregan cuando comienzan a utilizarlo no lo matan antes de utilizarlo porque él está sentado utiliza el sobrenadante la parte de arriba ¿por qué? porque si no sin embargo en un pedazo de tubo de tres pulgadas de PVC por veinte centímetros le coloco doble media de mujer de nylon y ahí lo cuelo conocen esas medias ¿verdad? de nylon de mujer eso es cincuenta para todos lados entonces ese nylon se le coloca se forra un pedazo de tubo y con eso le hacen un colador ¿sabían? un colador como se hace un colador un pedazo de tubo forrado con media y ahí sale un colador preguntas muy bien nosotros ahora vamos a hacer una presentacióncita y cualquier duda la vamos a ver allá ¿verdad? sí vamos a voltear también vamos a ver cómo está el bocachi y vamos a ver la ceniza que quedó del tambo allá ¿verdad? hasta los 120 hay que probarlo ¿y ahí? ya podemos empezar a voltearlo y el tubo mire vamos a hacer la experiencia mire él está medio calientico todavía entonces cuando está medio calientico todavía significa que todavía tiene un poquito de brasa adentro entonces si uno lo saca así y no apaga esa brasa pues pues sí que se quema oye en este caso que les salió ¿quieren ver esa experiencia? sí ya las otras las vieron ¿sabes? ¿cómo se hace? igual le acercamos agua para apagarla o sea no se va a incender del todo pero si va a comenzar a coger fuerza y va a ver a arder la brasa ¿verdad? yo ya está ahí el costal para meterla la brasa ya está no se va a центр ya está no se va a cerrar está está todavía está caliente se va a quemar una parte Es que hay un compañero, acabo de ser el que metió los troncos grandes, el Názaro. Trajete un palo de los que metiste. Vamos a mojar el palo de Názaro. No, cabrón, no metiste unas leñas, cabrón. Pero él metió los pedazos así, mira aquí, metió los pedazos. Vamos a ver cómo quedaron. Porque él tenía dudas, ¿no? Entonces vamos a cobrar. A ver cómo quedaron. A ver, dos pasos para atrás. Eso es. Uno, dos, dos. Sí, sí, sí. Ustedes son un sorprendimiento. Pero pasos de gigante, ¿eh? A salvo. 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 Faltoco first. 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 Falto 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 first. El calvo, ahí viene el calvo, ahí una madera. No, ahorita no se va a apagar solito, ahorita se va a prender solito. Si lo dejamos así, expuesto al aire, se va a prender. ¿Voy a estar rascando los huevos ahí? Ahí va. Los pedacitos de madera que es de triángulo que le metimos. Este es un pedazo de madera que le metí grueso. ¿Se puede meter a TriFly? ¿Ah? TriFly... Todo tiene ahí, todo tiene ahí. Sí, usted ahí tiene de todo. Ahí de pitbull, de mezquite, de hueso, de... Para pinco de agua, ¿no? Aquí le metimos de todo. Ajá. Miren, miren. Miren cómo suena. Miren cómo suena. Sí, está cristalizando. Sí, miren. Es como cristalizando. Ya vamos ganando experiencia, ¿no? Sí. Desde el palo más grueso hasta el palo más fino, ¿ah, Lázaro? Sí. Yo pensé que estaba... Está hecho carbón, ¿no? Sí. Sobró solamente uno de los chicos aquí mismo. Ya salió. Sí. Ustedes miren cómo va fabricando el carbón. Sí. 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 Mineralizado, es mineral ya. Pairo, ¿qué cualidades tiene el hueso que se hizo carbón? Con la diferencia del que se hizo ayer. Calcinado. Calcinado al carbón. No, no, es que el calcinado es mineral. Es calcio y foco. Y este todavía es carbón. Ahí todavía hay más cosas. ¿Te gusta lo calientico, no? Pues sí, o lo veo. ¿Ya le entraron los elotes, miren? Los elotes los vamos a pasar aquí. ¿Se duelen los elotes? ¿Qué te digo? Muy bien. Aquí podemos colocar, miren. Esto es una hornilla. Bueno, miren. Antiguamente, antiguamente. Antiguamente. Antiguamente existía el cilindro. Un cilindro. Viene lejos de aquí, el que la hace en su orilla. Un cilindro grande. Ese cilindro se le hacía hoyo por debajo. Se le colocaba un tubo. Se prendía, se sacaba ese tubo y se conectaba. Y encima se le colocaban las ollas. Una hornilla para cocinar. Muy buena. ¿Sabes? Muy buena es el día del plan de hecho. O sea, es un tubo, es un cilindro. A ese cilindro usted le hace una boca abajo. Le hace la boca abajo y conecta un palo aquí abajo con este aquí. Quita este, prende. Abajo. Y eso comienza a prender así. Y aquí arriba coloca una parrilla. Ahí usted tiene. Mira todo lo que dura una cascadilla de arroz que mando sea lentamente. Usted, ¿qué es lo que puede tener? Usted lo que puede tener es forrar aquí. Usted puede forrar aquí. Meter una parrilla que tenga el diámetro aquí. Baja la parrilla, la tiene aquí. Y aquí está asando sus tortillas, sus cosas. Este, su café. Tiene aquí, ¿sí? Y fuera de eso está calientándose. A la vez me caliento. Estoy haciendo mis tortillas. Estoy haciendo el café, los frijoles. Y si fuera caliente, se recalienta. Claro. Después recaliente hasta me recaliento. Nada más no le vaya a dar aire porque va a echar flum. Que no me dé el aire porque me... ¿Y qué hace? Usted nuevamente, a medida que va bajando, usted le va metiendo más. ¿Y qué hace? Con un palito le va sacando. Lo lleva. Y usted tiene su hornilla. Constante. Constante. ¿Y esto, qué va a hacer con esto? Eso mañana les voy a explicar qué va a hacer con eso. Eso se llama fosfito. Pero vamos a dejarlo que... Eso va a quedar todo blanquito así. Sí, que queme por mostrar esta mañana todo eso. Eso va a... Eso va... Podemos inclusive, si quiere, meterle más. Para que toda la noche se quede funcionando. Y el vigilante, en vez de estar durmiendo, que venga a cuidar aquí, ¿verdad? Y se caliente todo. Y se caliente. Entonces hay que echarle más cascarilla, entonces, ¿no? Si quiere, ahí puede echarle más cascarilla encima con maña, ¿verdad? Por ahí está. Por ahí va. Por ahí va. Y se caliente. Y alrededor. Y ahora sí, aquí va a tirar. Perdón, señor. ¿Verdad? Cásate. Gracias. Gracias.